El nuevo Nuevo León es imparable. Imparables dando cobertura universal contra el cáncer en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Imparables con un nuevo hospital de salud mental. Y 800 mil nuev meses con un nuevo seguro médico gratuito. Imparables apoyando a más de 250 mil personas con hambre cero. Y más de 40 centros comunitarios disponibles para quienes los necesitan. Aquí nada nos detiene. El nuevo Nuevo León es imparable.